que me salvó la vida ayer completamente Luciana Fuster la está rompiendo en Vietnam la modelo quedó en el top de favoritas en el desfile de traje de baño que está en boca de todos luego de que muchas participantes se resbalaran por las fuertes lluvias no obstante la peruana brilló por su elegancia y pudo cumplir el reto esto la llevó a la cima pese a que Luciana se llevó los aplausos de todos no fue precisamente su preparación como modelo la que la llevó a realizar un desfile limpio a diferencia de sus compañeras la novia de Patricio compartió con sus fans que fue una de sus amigas que también es Miss Grant representante de un país vecino la que la ayudó a que no se resbale prestándole unos tacones amigos esto es un agradecimiento especial a una mujer que me salvó la vida ayer completamente me dio sus tacos y por eso es que salí con tacos chiquitos porque ella es la mejor o sea de verdad tenía dobles tacos y yo me agarré unos así que la queremos muchísimo gracias baby Luciana Fuster no dudó en elogiar a su compañera quien se mostró solidaria recordemos que muchas reinas de belleza terminaron llorando ya que se resbalaron y no lograron desenvolverse tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break por YouTube ¡Gracias por ver el video!